Más de mil voluntarios saldrán a las calles de San Juan, quienes formarán parte del operativo Semana Santa 2014, cuyo propósito es de reducir a cero los accidentes de tránsito y los hechos lamentables. El Comité Provincial de Emergencia ha reunido de forma ampliada en esta parte del país, dieron a conocer los balnearios, que podrán los bañistas acudir durante la semana mayor y en cuáles las personas deberán atenerse de acudir. Muchísimas personas se sacrifican para que otros puedan salir a disfrutar y preservar su integridad física. Dentro del operativo tendremos 31 puestos de carretera, 16 balnearios disponibles y 6 balnearios clausurados. Balnearios clausurados, Don Felipe en Las Matas de Farfán, La Caída de Gínova, La Caída de Punta Caña, La Tres Paila en La Piña de Sabaneta, El Ingeñito en Sabaneta y La Rebalosa de los Bancos. La gente que tiene un carro o una hipeta con la música más alta que todas las discotecas, que está violentando la norma y hay que arrestar. Las autoridades de la provincia, de manera conjunta, encabezadas por el gobernador de la provincia, los ministerios de Educación, Salud Pública, Obras Públicas, Policía y Ejército Nacional y miembros de la Autoridad Metropolitana del Transporte, así como también las autoridades municipales, estarán disponibles para preservar vidas, conjuntamente con la defensa civil y los organismos de socorro. En los balnearios disponibles tendremos cruz roja, bomberos, unidad de rescate, policía y ejército. Para preservar la vida de aquellos que de una manera u otra salen a disfrutar en esa semana. Van a tener la policía municipal, algo de combustible, siempre facilitamos algunas de las instituciones que trabajan, bala, red. A partir del próximo jueves, al mediodía, estará prohibido el transitar de vehículos pesados por las carreteras del país. Entre las disposiciones establecidas por parte de las autoridades está la prohibición de ingesta de bebidas alcohólicas por parte de los niños en lugares de expendio de bebidas y en los balnearios. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.